Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y recibimos nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del amigo y hermano Norberto Ortiz. Él es candidato a presidir la ADP por el Partido Revolucionario Modernía Diputado actual al Congreso de la República por la provincia de Bonao. De diputado a diputado. Claro, claro. Buenos días, Norberto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo agradecido por ustedes permitirme estar en esta plataforma que hay una audiencia que de verdad me siento muy contento y agradecido de que me permitan dirigirme a su público y de manera muy especial a los profesores. Aprovecho para felicitarles por el aporte que ustedes le hacen al país con sus comentarios. Norberto, mucha gente en el país, sobre todo los que no están ligados al sector magisterial, ¿verdad? Tienen la idea de que la ADP se ha convertido en una especie de, vamos a decir, bloque apandillado que solo procura mejoras salariales del 4%, que se ha convertido en un instrumento político que si le encabeza el PLD, le hace la vida imposible si el gobierno de turno al PRM, si el gobierno del PLD y la ADP la encabeza el PRM, le hace la vida imposible al gobierno del PLD. Entonces, de Norberto ganar la presidencia del ADP, ¿qué cosas transformaría? ¿Seguiría con la misma línea de solo exigir demanda para mejoras salariales de los maestros o incluiría otros aspectos que es lo que la sociedad espera de los maestros? Bueno, ciertamente el estatuto es muy claro. La ADP es copartícipe de la educación. No solo es el sindicato que busca reivindicaciones para el magisterio. Tiene que procurar que también la educación pueda prosperar, pueda mejorar y no podemos perder de vista ese elemento, ese componente. En la gestión que vamos a dirigir a partir del día 9 de octubre, vamos a enfocar la mirada en todo el sentido de la palabra, hacer una mirada 360 grados. Hay que reenfocar el sindicato, la ADP, porque ya la ADP ha dejado de ser el gremio de los maestros. Es una institución con 54 años, se ha convertido ya en algo que le pertenece al país y entonces nosotros no podemos mirarnos como ADP nada más adentro. Hay que mirarse de afuera hacia adentro también y observar cómo nos mira la sociedad, qué demanda la sociedad de un gremio que tiene 54 años y que hay que preservar. De manera que nosotros dentro de nuestra programación vamos a hacer, a vincularnos de nuevo con la sociedad, con los padres, con los estudiantes, con los medios que juegan un papel muy interesante. Ustedes hacen un gran aporte y nos gusta eso, que ustedes también nos observen, que nos evalúen, que nos digan cómo ven los medios de comunicación, los comunicadores, la ADP, el funcionamiento, porque eso ayuda a encarilar nuestra vez. No es bueno enfocarnos solamente en cómo nos vemos nosotros. Es decir, que ustedes jueguen ese papel y nosotros a nuestra llegada al ADP vamos a hacer ese descenso. Vamos a ir a la escuela, pero vamos a convocar a las fuerzas vivas, a la sociedad, a los padres, a los estudiantes, a los medios de comunicación para que nos ayuden a mirar la escuela y también a construir argumentos para poder entonces debatir, elevar el nivel del debate frente a las autoridades, frente a la sociedad y rescatar la imagen institucional que está bastante débil de nuestro gremio. Alberto, varias preguntas. Antes, en la semana pasada, se aliaron los opositores, los candidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y uno no quisiera tener que vincular los gremios a la política, porque en el deber ser eso está malísimo. O sea, estos gremios como el ADP, como el del Colegio Médico, no deberían estar politizados, pero es la realidad de nuestra sociedad. Entonces, la semana pasada, ellos anunciaron una alianza en contra de usted, que es el candidato oficialista. ¿Cómo andan los números? ¿Cómo andaban los números más o menos antes de ese anuncio? ¿Y cómo andan ahora? ¿Usted se los lleva de calle? ¿La cosa está reñida? ¿Cómo andan los números? Y también, ahí mismo en mi pregunta, usted sabe que, por lo general, los gremios nunca son del partido oficialista, porque se supone que están ahí para luchas, reivindicaciones, para hacerle esa oposición, para conseguir cosas para ese gremio que dirigen. ¿Cómo se haría eso en el caso suyo, que va a ganar, va a estar en su mismo gobierno? Lo primero que dejo claro es que la ADP tiene 54 años, y no sé cuáles partidos existían en ese tiempo. Dejo claro que los partidos pasan y la ADP se queda. Yo soy gremialista. No es malo pertenecer a un partido político, porque todos pertenecemos. Todos los que están terciando hoy, aunque digan que no pertenecen al partido, pertenecen. Y todos los partidos tienen vocación de poder. Algunos llegan, otros no. Ahora, lo que Norberto nunca haría es estar más al lado del partido que del gremio. Porque en mi caso que estudié educación, esa es mi profesión de la que he vivido por 26 años y de la que pretendo seguir viviendo hasta que abandone esta tierra, porque cuando me jubiles como maestro, voy a estar al lado del magisterio. Y es cierto que se han vinculado otras corrientes y que ya hicieron acuerdo. También nosotros haremos acuerdo. Solo que nos diferenciamos porque con quienes nos vamos a aliar son los que quieren que la ADP se mantenga viva. Quienes están al frente de la ADP hoy día, quienes la dirigen, han perdido el rumbo. Y no el rumbo de la mañana, sino el norte de qué es lo que establece el estatuto, por dónde se debe dirigir el gremio, a favor de quién debe actuar y cómo deben ser sus políticas a favor de la educación y a favor del maestro. Kimberly. La verdad es que cuando vemos la ley de educación, nosotros hablamos mucho aquí de la necesidad de incorporar un currículum nuevo, estudiantes con una capacidad más crítica, con mayores formaciones en matemáticas, en ciencia, en tal cosa. Y cuando vemos los reclamos del ADP justos, siempre reclaman por el tema del salario, pero he visto muy poco reclamar por el tema de las competencias de los maestros. Y aunque no es culpa exclusiva de los maestros, formar a los estudiantes y también las deficiencias que hay en nuestro sistema educativo, me gustaría, con su experiencia, sobre todo en el tema legislativo, cómo contribuiría la ADP dentro de sus propuestas, dentro de lo que la sociedad demanda, que debe ser el Ministerio de Educación, sobre todo el currículum escolar y el rol que juega el maestro en las aulas. Gracias, diputada también Kimberly. Sí. Fíjate que, a eso me refiero, la ADP debe enfocar su mirada también en la discusión de los grandes temas. La ADP tiene que hacer aportes, tiene que mirar cuáles son los temas y entonces sentarse con el Ministerio. No dejar que sea el Ministerio solo que dirija la educación, si somos corresponsables de ella, debemos actuar conforme a lo que nos manda el estatuto, lo que ordena la ley 6697, que es la que regula el sistema educativo preuniversitario. Entonces, en la gestión que vamos a encabezar, a partir del día 9, nosotros también, es uno de los puntos que tenemos, no solo con la currícula dominicana, nosotros tenemos que involucrarnos con el tema del calentamiento global, que es un tema preocupante, el tema de la defensa al medio ambiente. De la transición energética. De todos esos temas, la ADP tiene que formar parte en la discusión y hacer aportes, no solo que la sociedad nos vea, que ustedes como medio nos vean de que solamente estamos pendientes al tema salarial, porque eso debilita la imagen de que se nos acuse de que solamente buscamos salario. La ADP tiene la capacidad para aportar y en nuestra gestión nosotros vamos a tener un equipo técnico-científico aportando. Debería ser un centro de pensamiento. De pensamiento, no te digo. Bueno, pues por ahí va nuestra propuesta. Y preocupado por el mayor bien que tiene el Estado, que son los futuros ciudadanos, en formación, que son los estudiantes que están en el sistema educativo público nacional. O sea, es una profunda tristeza, como vemos hoy, una ADP preocupada solamente por el bienestar del maestro, cuando debería estar preocupada, porque esos maestros que se incorporan al sistema educativo tengan más vocación que deseo de lo que van a ganar en una posición, que es lo que pasa. Hemos visto muchos casos trágicos por maestros que se han enganchado ahí a ser maestros, no por la vocación que tengan, sino por el salario. Tres meses de vacaciones. Quisiera contradecir eso un poquito, porque realmente yo no pierdo la esencia de sindicalista, sin dejar de ver la realidad, la situación crítica en la que estamos, mi defensa hacia el maestro y mi respeto hacia el maestro, que también lo voy a solicitar, pero nuestro plan es integral, mira el todo, aspira a un maestro bien formado, bien capacitado, y que pueda aportar lo mejor de sí, pero como institución, como ADP, que nosotros también podamos aportar a la discusión de los grandes temas. Perdón con el perdón de los compañeros, yo me fuera más lejos, yo he planteado eso antes aquí, lo que pasa es que yo tuve un conflicto una vez con la ADP, con su presidente actual, y a veces me limito a hacer planteamientos de manera directa para evitar vainas, porque yo me encojono a veces, pero por ejemplo, yo he dicho aquí, la ADP, yo me voy más lejos, ¿tú sabes lo que la ADP debiera tener? La ADP debiera tener una especie de instituto o academia, oye, porque los maestros, ¿quién es que los forman? Ah, la guapa, Inafocan, por las universidades, y la ADP debiera tener un filtro de los maestros que está recibiendo, o sea, se lo formó la guapa, y fueron a un concurso, un examen en el Minel, y dije, ya lo pasaron, ya él está nombrado como profesor, no, 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 la ADP debiera filtrar la calidad de los maestros que está recibiendo, yo necesito maestros competentes, porque somos 90 mil en el país, vamos a coger a Villeguito el que llegue, que no, para usted entrar aquí y ser miembro de este gremio, eso es un prestigio, y usted tiene que tener unas competencias que me garanticen a mí como ADP, que usted va a tal nivel que amerita la educación de este país, o sea, no sé si usted me está entendiendo, lo que pasa es que como dice Kimberly, como dice Danira, y es lamentable, porque yo no caigo en el discursito que la política todo lo da, ya no, los políticos hacen muchísimos aportes, pero a veces el afán político, porque usted lo sabe Norberto y yo de todos los partidos, hay compañeros que lo nombran, nómbralo ahí, que él es ingeniero, pero él va a clase matemática, nómbralo ahí, que el ministro amigo mío, en un momento estaban haciendo eso, sobre todo el PLD que duró 20 años dándole una carta del comité policial, pero al final, esos profesores no los sacan del ADP, todos esos profesores se quedan mal, pero mira que pasa, había un momento hermano, espérese, había un momento que aquí había un déficit de profesores de matemática, eso no tiene que ver con política, eso tiene que ver con que a la gente no le interesaba estudiar matemática, y había un déficit, entonces, ¿qué estaba haciendo el ministerio? Estaba buscando profesores de física, estaba buscando profesores de ingenieros, para eso, no por política, es que si no hay, entonces lo que hay es que incentivar, a que los muchachos estudien matemática, cuando vayan a la universidad. El estado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la ingeniería electromecánica, matemático, el ADP, no, educación, tuvo que contratarlo, porque en Yaguate hacían falta profesores de matemática, eso era un tema, eso fue lo que pasó. Bueno, me parece que lo que, que es una carta del comité político, es que son casos, Danila, y ustedes están hablando de un caso, yo estoy hablando de otros casos, no es así. ¿Usted tiene pruebas de eso? No, si usted quiere, mañana yo le traigo cinco, no traiga, yo le espero aquí mañana, si usted quiere, yo mañana le traigo cinco, vamos a respetar al invitado, no fueron a ningún concurso, lo mejor que ha pasado en el sistema educativo, usted sabe que es un concurso, No, no, ya que ha sido lo mejor que ha pasado. No, no, yo no estoy hablando de eso. Hablando de que, vamos, honorable, de los concursos, antes el que no llegaba una carta del PLD, no podía entrar, vamos, al sistema educativo de este país. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí, yo tengo que traer cinco casos mañana. Honorable legislador Norberto, le presento a su colega legisladora, y es aquí un ex legislador. Pues ya no hay nada, yo fui, yo fui, yo fui, porque Dios lo quiso así, porque también Dios pudo haber querido que yo fuera alcalde. Mira Norberto, que somos de Bonao los dos, yo nací en Bonao, y, fue un error, dejalo pasar del peaje para acá. Norberto, unos cuatrocientos millones, unos cuatrocientos millones que recibe la ADP, por las cuotas que dan los profesores. cuatrocientos, ¿cuál es? Bueno, eso ahí está ahí, en la, en un reportaje, son mil y pico de millones anual. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Con eso un aporte de los salarios que hacen los profesores? ¿Qué hacen con ese dinero? y es verdad eso. Bueno, cuando lleguemos a dirigir la ADP, nosotros vamos a verificar las cuentas, porque no tenemos ese acceso a esas informaciones. Me voló, Norberto me voló. Lo importante es que Norberto ha hablado aquí de cambio climático, ha dicho que el ADP tiene que estar en la mesa de discusión, de los temas que importan a nivel nacional, y no solamente limitarse a la lucha por el país. Vamos, Alfredo. Pero vamos a mirar. Norberto no me dijo lo de los números que le pregunté. ¿Usted me voló? Claro. ¿Cómo están los números? Ajá. Hoy si aquellos dos se unieron, ¿tiene que haber algo? ¿Cómo está eso? Pero tú tienes que verlo en la tranquilidad que refleja este cuerpo. Es que el que está ganado, tú lo vas a ver relajado. El que está ganado, no es fuerza. Exactamente. No es el que está bueno. Nosotros estamos bien. Arrancamos, arrancamos prendidos cuando se arrancó la campaña, 45 días antes. Y hoy superamos, bueno, estamos casi en un 60% de la aprobación del magisterio. El magisterio ha dicho, en las encuestas y también en las visitas que le hacemos, que necesita rostros frescos, ideas nuevas, y solamente Norberto representa esas ideas. Hay una programación que es dedicada a los profesores. y Elías, compañero, que yo, para mí, usted va a ser siempre diputado. Ya no vuelvo a hablar. Ya no fui. Este es aquí, es que usted tiene que ver. Nosotros vamos a enfocar la mirada en toda esa parte de mirar las finanzas, qué llega, cómo se invierte, el estatuto establece cómo se invierten las finanzas. Una parte va a las sesionales, otra parte va a unas cuentas, ya que es fija para, para, como certificados. Otra cuenta que es para educación. Y ahí, a Elvin, muy preocupado por la formación de los profesores. Nosotros, en torno a nuestra programación, tenemos establecido, de que vamos, y claro, que necesitamos ideas así. Sepan que le vamos a molestar para que nos ayuden, porque desde afuera es bueno también escuchar la propuesta. Y esto que plantea Elvin. Yo le voy a tomar la palabra. Claro que sí, Kimberly. Kimberly. Cuando una asume una causa. Vamos a quedar, porque necesitamos de la opinión de todos. Las ideas que creemos que son menos importantes, a veces son las que mejor fluyen, las que mejor puedan aportar. Dentro de la programación, nosotros tenemos establecido que hay que retomar. Hay un instituto de educación y formación sindical, y hay que ponerla funcional. Desde que fui secretario de educación y formación sindical, ha estado cerrado, no ha estado en ejecución. La más amplia y ambiciosa, el más ambicioso plan de educación se dio en el año 2019, cuando yo fui secretario de formación sindical del Comité Ejecutivo Nacional. Ahora lo vamos a abrir otra vez, pero vamos a hacer acuerdos con las instituciones que están avaladas para emitir certificados. Y vamos a dar formación sindical que nos está dando para que el maestro y la maestra aprendan a amar su sindicato, a conocerlo. Vamos a impartir educación técnica avalado por Infotep, pero también vamos a otorgar becas nacionales e internacionales para el magisterio que esté deseoso y que esté hábil para ir a estudiar. Bueno, nosotros vamos a crear el equipo de apoyo a los profesores, porque también la salud, no solo mental, la salud emocional, la salud económica, también que impacta en todo, porque se convierte en un eje transversal, porque un maestro que no tiene salud económica, tampoco va a proyectar lo mejor de sí frente a los estudiantes. Es decir que va, es un plan muy bonito que ustedes van a conocerlo más adelante, lo tenemos por ahí impreso que podemos también dejarle para que ustedes vean todo, el tema que es un, es holístico, es integral, mirando el todo a los maestros y mirando la educación. Alberto, usted dijo que tiene 26 años en el magisterio. Sí. ¿Está actualmente en las aulas o hace cuánto salió de las aulas? Tengo una licencia por el tema de que caí como diputado ahora. ¿Usted diputado actualmente? Actualmente. Claro. Yo pensé que era ex. Legislador. Sí, entonces. Comparte mi ciclo conmigo. Entonces, pero antes de este proceso usted estaba en las aulas, porque uno aquí siempre ha criticado, y no de manera negativa, es que los presidentes de la ADP no están en las aulas. Por ejemplo, hace cuántos años Edward Hidalgo no va a las aulas. Entonces, por eso mi pregunta, quiero, porque es bueno que un presidente de la ADP esté en la calle, esté involucrado, aparte de que haga su activismo, ¿verdad? Pero que esté... Recuerda que muchos son técnicos docentes. Bueno, pero mi pregunta es válida. Entonces, yo lo que quiero que él me diga, ¿hace cuánto salió de las aulas? O si es técnico, o sea, para uno saber en qué campo del magistrado. Dejo aclarado aquí para el país, también, que los técnicos docentes, ya pierden el derecho a ser de la ADP. ellos entran en otro gremio, ya que es de los técnicos. Pero debo aclarar también que en el año 2018, cuando el país me eligió para que sea parte del Comité Ejecutivo Nacional, entonces ahí entra una licencia, porque eso está permitido para los dirigentes nacionales. O sea, que los dirigentes de la ADP no están en las aulas. Los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP ya entran en una licencia, porque ya tienen que hacer vida, no administrativa, sino nacional. No deben salirse de las aulas. Pero Juan Juvieres no le dice que coge tu pala. Ah, pero yo no sé, no, no Juan Juvieres no es lo mismo, estamos hablando de la educación. No lo mismo. En nuestro caso, no hemos abandonado la escuela, la saula 2018, si tenemos esa licencia, y luego, ya porque como diputado, yo no seguí en la ADP, ahora es que vamos a estar de nuevo, pero nosotros seguimos asignados a la escuela Pedro Antonio Bovea desde el año 1998. Norberto Ortiz, candidato a presidir la Asociación Dominicana ADP, que Dios te acompañe. Amén. Porque dos son más que uno. Pero depende. De la dependedura. Si son dos medio litro, no juntan uno. No juntan un litro. Dos medio litro juntan un litro. Pero hay doble litro. Quisiéramos escuchar tu parecer primero de lo que ha representado la inversión del 4% de la educación. ¿Qué ha sido, a tu parecer, hasta el día de hoy? ¿Y a qué aspiras tú que sea, como dice la canción de Alberto Cortés, a partir de mañana? I am the best. ¿Cuándo son las elecciones? Sí. No, el día 9 asume. Los 11 años que... Vamos aquí. Espérese, Norberto. Allí hay una conversación. ¿Cuándo son las elecciones? El día 9 de octubre. Usted dijo que el día 9 asume de una vez. ¿Cuándo se asume? No, no, se asume porque hay una transición. Proceso de transición, que eso ya tiene que arreglarse con nosotros, que vamos a ser ya electos. Si nos dejan, adelante. Usted tiene dudas. No, si no, no. Lo voy a invitar a... El hombre está empoderado. El hombre está empoderado y está seguro. Tiene los pelos, las mules, la mano. No es porque Norberto está aquí hoy, pero yo no sé quién es el candidato de la oposición. ¿Quién es verdad? Bueno, yo no sabía ni quién era el... Bueno, se juntaron. Usted, 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 Sí, pero que los números no le dan de ninguna forma. Pues cuando los números no dan... Está como el 19 de mayo, que ni juntándose, lo graban algo. Se está juntando por algo. Sí, pero como quiera. Roberto, vamos a la pregunta. No te de distraer de la izquierda de este avión. Vamos. Ha podido... Tu parecer sobre lo que ha representado en el día de hoy, es tu opinión hasta el día de hoy, la inversión del 4%. ¿Y qué entiende usted, como dice la canción de Alberto Cortés, de a partir de mañana? ¿Cuál debe ser las cosas que debemos de fortalecer dentro de todos esos recursos? Más de 250 mil millones de pesos por año maneja el 4% de la educación. Decía que pudo haber sido mejor invertido en los 11 años que llevamos de haberse planificado mejor esa inversión para que fuera de aprovechamiento para una buena educación, educación de calidad, pública. Sin embargo, no ha sido así. El tema de la construcción de nuevas aulas, todavía hay un déficit. Aquí mismo, en el Gran Santo Domingo, hay planteles que albergan en aulas hasta 52 estudiantes. Dentro de nuestro recorrido nos hemos encontrado con esa realidad. hay muchos planteles que están a espera de ser concluidos. Hay otros que todavía esperan que se puedan construir centros espejos. Es decir, que debió terminarse con esa deuda acumulada de construir los planteles para que los niños puedan llegar, recibir su docencia. Dentro de ella, crear las condiciones para que se pueda impartir educación de calidad. Al maestro de hoy se le exige mucho contenido, pero no se le se le colocan las manos los recursos y los instrumentos para que pueda impartir educación de calidad. Que ahí que debe enfocarse la inversión para que los niños salgan bien formados. No, Alberto. También para la formación de los maestros. Que sean profesores actualizados a los nuevos tiempos. Porque hoy se habla de inteligencia artificial en Tampo en Zahira. Pero, Elvin, te interrumpí. Ya para que envíe su mensaje final a los maestros. Que son muchos los maestros que escuchan este programa. Es diferido. El día 9 de octubre un mensaje final a los miembros del ADP para motivarlos a... Me gustaría también que usted hablara un poco. No, no hay tiempo. ¿Y por qué día de semana, Norberto, se lesione? Porque los niños no van a tener clases ese día. ¿De qué provincia usted es diputado? Porque eso es un mérito. Mire, a no verles una cosa que se lo dije ayer. Si usted gana la presidencia del ADP y me hace paro los días de semana, le voy a dar su chuchazo. El sábado y domingo lo paro. Las elecciones son un miembros y se alza también como Anacaona allá en La Loma. Bueno, debo decirle que... Los paros no son obligados, los paros son si las autoridades quieren. Si las autoridades lo autorizan, pero aquí la ADP está para buscar reivindicaciones y los maestros no necesitan quien le plantee sus problemas, es quien le acompañe en la solución. Sí, porque también me lo peguen a pelear con lo que van a votar por él. Nosotros vamos a sentarnos con las autoridades a buscar las soluciones que plantea el magisterio, que plantea el pueblo dominicano para que haya educación de calidad. El paro muchas veces son las mismas autoridades por su irresponsabilidad. Si vamos a sentarnos con autoridades responsables, sepan que aquí habrá paz, habrá calma y no habrá días de pérdida. Un candidato inteligente, él tiene que buscar su voto, él tiene que buscar su voto. Y lo de, eso está establecido en el... Mira, Norberto, yo solamente quiero... Pero no se va alzar, verdad, primero que eso, mil y pico de millones de pesos que recibe la ADPC se le dé educación a los maestros, porque hay maestros que se queman un simple examen para entrar a la escuela a dar clase, oye, maestros se queman para dar clase. Todo eso, vamos a enseñarlo. Vamos a cambiar la percepción que tienen del magisterio, lo vamos a cambiar. Y que la política no se meta a los partidistas. Pero usted es el candidato, bueno, que gane, que gane los deditos de mi pueblo, no. El mensaje final a los miembros de la ADP. Es invitarle al magisterio, hay 145 mil maestros en todo el país. Bueno, creo que hay algunos que no, que no cumplieron con la condición. 145 mil profesores hay. Sí, aproximadamente 141 mil podrán ejercer su derecho al voto, invitarles a que este día 9 para que se le cambie el rostro al... Bueno, le puedo... Que mire su mensaje, escúseme, escúseme. Es que el número me distrajo. No, me pasó un cálculo. Es un 1%, pero eso va a variar también con el congreso que vamos a hacer. Pues invitar al magisterio a nivel nacional para que se decita este día 9 de octubre porque la ADP cambia de rumbo con Norberto Ortiz votando número 2. Son 174 sesionales y en cada sesional tenemos una plancha. La única corriente que tiene una plancha en cada sesional. Las otras no pudieron armarla. Eso quiere decir que vamos a ganar con un amplio margen y que y que con este mensaje que se le envíe al país estamos demostrando que la corriente de José Francisco Peña Gómez con nosotros a la cabeza va a hacer lo que necesita el magisterio. Vamos a darle el enfoque que necesita la educación y hacer respetar el estatuto. Así que gracias a Norberto Ortiz candidato a presidir la ADP diputado por la provincia Monseñor Noel del Partido Revolucionario Moderno por habernos acompañado en este rumbo de la mañana.